No querrás ver esto. ¿Fuiste tú o él? Él, bien. Los torpedos fallaron. Llegarán al escluso antes que el submarino. Claro que no. Prepárense para esto. ¡Oh, mierda! Necesito un camión más grande. ¡Está debajo de nosotros! ¡Muévete! ¡Sácanos de aquí! ¿Por qué todo el tiempo gritas? ¡Esa perra está loca! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Dime que no hay nada de qué preocuparse! ¡Tranquila! ¡Esa es mi chica! ¡Está muy cerca! ¡No llegaremos al escluso a tiempo! ¿Vamos a dejar que escape? No conociendo a Dom. Perdiste, Dom. Destruí a dos de tus equipos. Maté a tu novio, Pelirrojo. Y puse dos asesinos en tu avión irrastreable. Tú eres la que perdió cuando interrumpiste mi luna de miel. Adivina quién sigue. Láncer es ahora un misil. ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Un misil termodirigido viene hacia nosotros! ¡Depárate! ¡Ve a la costa! De acuerdo. Ven por él. No, 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 no. Desciende. ¡Desciende! Esto. Esto es por mi hijo. No, no... ¡No! ¡Suscríbete al canal!